Acaba a terminar con tu pelota, me he venido corriendo, están saliendo todavía por ahí los contertulios, que os voy a enseñar el despacho de Yusef. Ojo, a ver qué tiene. Igual hay algo que no quiere que veamos. Bueno, aquí tienen las TVs encendidas, está viendo el partido, que quede claro, una peli, está viendo todos los partidos, ha visto Yusef. Y fijaos, venid por aquí. Bueno, aquí tenemos camisetas, todavía que tenemos que sortear, tenemos cosas pendientes aún. Y ojo, porque aquí tenemos el planning. No vale verlo todavía, lo de mañana, pero si os fijáis, venid por aquí. Si os fijáis, tenemos aquí el planning de cada día. Por ejemplo, el lunes 24, quien vino, él lo va organizando, esto, cada semana, con tiempo. Y aquí esta mañana, sorpresa, todavía no os lo puedo decir. Bueno, básicamente este es el despacho de Perreola, así con su sillita, su ordenador, lo normal. Y de punto pelota de hoy, a ver, ¿con qué me quedo? Yo me lo he pasado súper bien, entre Ramadán, Castelago Grandioso, con Ibaka, diciéndole que me enseñe las opinionales. El pobre Ibaka habrá alucinado, viene de Estados Unidos sin dormir y se encuentra con rabada, imaginaos. Bueno, es un grande. Y, ¿qué más? A mí lo que me ha alucinado, sinceramente, desde aquí os lo digo, es que así ya se ha colgado el reportaje, el gran reportaje que hizo Mateo en su Facebook. Chapó. Y la verdad es que lo merece, porque el reportaje era increíble. Y ya, mañana os encuentro más cosas, que viene por aquí, carajo, ya se quiere colar y si me pilla Pedrerón, me mata. Así que, hasta mañana. No, 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 no.